Mi nombre es Daniela García, estudio Comunicación Social en la Universidad Minuto de Dios. En 2003, mi papá de profesión artesano es desaparecido por paramilitares en el Magdalena Medio y en 2006, ya mi papito de crianza, él trabajó en una empresa hidroeléctrica y también por algunos inconvenientes con este grupo paramilitar, pues nos dan la orden de salir del pueblo. De pronto para muchos, o bueno, para todos al principio es el choque muy fuerte, porque llegar a una ciudad donde, empezando por el río, cuando tú vives a las laderas de un río y tu plan de fin de semana es irte al río con tus amigos y llegar y ver el río contaminado, las competencias académicas en el colegio, pues también totalmente diferentes, pero también me encontré con muchas oportunidades. Yo había antes estudiado en una universidad pública, pero por el tema de los horarios y los recursos de sostenimiento no me tocó desertar. En cambio, pues ahora el fondo es muy integral, porque aparte de que no pago nada de semestre, pues tengo un recurso que me permite tener para mis copias, para mis buses, para trabajos y eso hace que de verdad hoy yo pueda pensar en que un día me voy a graduar, no como la primera vez que entré a una universidad. Yo pues le quiero dar las gracias, porque pues como no lo han dicho y como he tenido la oportunidad de estudiarlo, es el único país que repara durante un conflicto y que además está teniendo esa iniciativa de permitirnos ingresar a la educación superior y pedirle que no limite sus esfuerzos y antes los amplíe para que muchas más personas puedan acceder a los beneficios.